Son creativas pinturas que emulan el toque humano. Es parte de una exposición permanente en la Casa de la Cultura de Santa Ana. Son artistas santanecos y la galería, pues que para todo el público está desde las 8 de la mañana hasta las 5 o 6 de la tarde. Y bueno, le hacemos un llamado a la población santaneca porque en la Casa de la Cultura siempre hay algo que ver. También, para quienes gustan del arte en barro, este centro de cultura mantiene una exposición y venta con diseños de este material. Asimismo, la Casa de la Cultura se prepara para celebrar el Festival del Cascarón en la primera semana de marzo. Ya estamos en coordinación con diferentes centros educativos, ya la promoción ya está hecha. Y le hacemos un llamado también a los jóvenes que quieran participar de una manera individual, pues que se acerquen a la institución y puedan inscribirse en el tan llamado y esperado Festival del Cascarón. La Casa de la Cultura de Santa Ana abre sus puertas para quienes gustan del arte. Así también para quienes están interesados en recibir algún curso académico. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Banegas, ATV Noticias.